A continuación, se presenta el trabajo análisis de cinco estudios de casos y su influencia en el ámbito de la educación infantil. Hay una continua transformación de la sociedad con la cual la universidad ha de ajustarse a las dinámicas sociales, culturales, políticas, económicas y educativas. Para ello, la formación de personas en competencia será un factor clave, el cual impulsará el aprendizaje permanente y la enseñanza de competencia. Entre ellos, la labor investigadora demuestra su preparación como profesional. Por ello, a partir de los cinco casos de estudios del grado de educación infantil de la Universidad de Granada, se demuestra esta hipótesis. El objetivo principal es conocer las implicaciones que supone el desarrollo de estudios de casos y su relación con la mejora en el desarrollo y el aprendizaje e investigación del alumnado de educación infantil. Para cada uno de los estudios se desarrollaron una serie de objetivos en función de las necesidades detectadas por cada uno de ellos. Desde la autonomía, atención, concentración, memoria, lenguaje, etc. Para ello, los participantes estuvieron en cuenta desde los tres años y medio hasta los seis años, que es lo que abarca la atención temprana. Para cada uno de ellos se detectan una serie de necesidades como discapacidad intelectual, dificultades en el ámbito de la lecto, escritura, atención, retraso madurativo, trastorno de difíciles de atención y hiperactividad y dificultades en la comunicación en la lengua española. El instrumento que se utilizó para ello fue un registro de observación elaborado por cada uno de los estudiantes. El procedimiento se desarrolló en cuatro fases. Fase de observación y análisis de necesidades, fase de diseño y intervención, fase de implementación y fase de recogida de datos y evaluación. Se realizaron en total desde unas 14 sesiones hasta 51 actividades. Cada uno de los resultados obtenidos se compararon meses a meses y, asimismo, se realizó una comparación del primer registro con el último registro, observándose el cambio y el mejora, sobre todo en algunas de los objetivos propuestos. Se puede decir que, a nivel general, los resultados hallados indican una mejora en la mayoría de los objetivos propuestos para cada curso completo, así como el aumento del desempeño y aprendizaje del alumnado de educación superior. No obstante, este trabajo también tiene una serie de limitaciones, como ha sido la falta de tiempo, la asistencia retirada por parte del alumnado, escasa participación e interés por este o no puede intervenir por la familia. Para ello, para futuras intervenciones de este estilo, tendrían que trabajarse, comenzar desde la intervención desde el inicio del curso escolar y prolongarla durante el curso escolar completo, realizar sesiones de forma periódica y con cierta continuidad a partir de su interés y preferencia, crear un horario estable y adaptado, desarrollar actuaciones de trabajo específicas con la familia de alumnado y desarrollar actividades dirigidas en el enfoque emocional. Se puede concluir que trabajar en una edad temprana y diseñar una intervención ajustada y adecuada a las dificultades necesarias, mejorará, sobre todo debido a la plasticidad del alumnado. Esta utilidad de la intervención implementada logrará ser en la marca establecida y el desarrollo de su potencialidad, no es de relevante importancia. Para ello, por tanto, la mejora en el cuadrado de salud o mejora del comportamiento y aspectos personales concluyen directamente en el aumento del rendimiento escolar y profesional. Y, por último, los cambios en este comportamiento favorecerán la mejora de competencias básicas y, sobre todo, desenvolverse en un entorno, lo cual aportará habilidades y destrezas para el desempeño en su vida personal y obra.